pícaro mareado este gateado de 1.41, 1.73 y 0.20 es un potrillo de dos años que promete muchísimo es un potrillo que se destaca por su musculatura y sus movimientos y se recomienda para cualquiera que busque un padrillo completo entre morfología y función atención a la sangre viene por el perdido baleado freno de oro de argentina y por madre pica la fantasía que fue el segundo premio de palermo y quizás una de las más lindas hijas del tinajera renoval tinajera renoval una máquina funcional que combina facón vinchuca con dorito y paleta todo eso viene por parte de madre el renoval fue padre pícara del padre discreta que fue freno de plata de mercedes freno de oro de tandil y tercer mejor potranca de palermo sin dudas un potrillo muy completo que combina un freno de oro por padre y por madre sangre renoval muy funcional cosi más i me me i ¡Gracias!